Mi niña linda, te quiero decir que como tú a nadie yo he conocido Baby, 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 girl, you are my love, baby, you're my world, yeah Spend your life with me, baby, baby, set me free No te vayas, por favor, y quédate en mi corazón Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, yeah, mi niña linda Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, yeah Baby, you're my world, yeah Baby, ta-ta-ta-ta-ta-ta, means I love you You're my love, eres, eres mi niña linda Spend the night with me Baby, baby, you set me free No te vayas, por favor Quédate en mi corazón Means I love you Baby, you're my world, yeah Yeah Mi niña linda, te quiero decir Que como tú a nadie lo he conocido Ta, 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 yeah Means I love you Ta, 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 yeah Baby, you're my world, yeah Baby, you're my world